Listo para analizar, escaneando. Tu ADN definitivamente no es humano, no concuerda. Aumentar concentraciones extremadamente altas de células mal nerviosas. ¡Sí, Akaru! Buenas noches. Buenas noches. Se llama Kara Sorel, de Krypton. Es mi prima. Tu prima destruyó 50 mil dólares en maquinaria de aduanas. Enfíame la factura. ¿Con un sueldo de periodista? Seguro.